El cáncer de próstata se da principalmente en hombres mayores de 50 años y se detecta principalmente por la dificultad al orinar, según el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, Efraín Lizama. El año pasado fallecieron 16 hombres por esta enfermedad, sin embargo, lamentablemente aún no se conoce la causa que la origina. El cáncer de próstata se presenta mayor de 50 años, eso no lo vamos a poder cambiar por nada, ya que cumple esa edad empieza el proceso de degeneración. El aote es la alimentación, las carnes rojas, los que se alimentan con carnes rojas, tienen más propensión a sufrir cáncer de próstata. También las personas con obesidad tienen más propensión de sufrir cáncer y un factor determinante a veces es la herencia, si tu padre o tu abuelo sufrieron cáncer de próstata, tienes un 50% de probabilidad que también tengas cáncer de próstata. Son factores que no puedes cambiar, el único factor que puedes cambiar en eso es la alimentación, no alimentarte tanto de carnes rojas, de comidas que tengan mucha grasa y también el hábito de fumar. Por otra parte, las consecuencias que puede generar el cáncer de próstata son diversas y los tratamientos pueden ser cirugías que pudieran ocasionar la impotencia, por lo que es importante que cada año se realice el examen para su detección. Esta disfunción del orinar puede propiciar infecciones urinarias, las infecciones urinarias pueden obstruir el flujo de orina, de hecho obstruyen el flujo de orina de riñones a vejiga por medio de los ureteros, pudiendo causar, como se llama, problemas renales, insuficiencia renal. Pero lo más grave es que este cáncer va a ocasionar metástasis a cualquier otro órgano, entonces ya la sintomatología va a ser de acuerdo al órgano que va a ser afectado. En la cámara, Víctor Álvarez, para Notivisión, Linda Agual.